Buenos días, ante todo al pueblo guaralino. Bueno, como ustedes saben, ya se viene el aniversario de Ocayama. Tenemos una serie de actividades durante la semana. El día 18 de noviembre estamos empezando con la señorita, la elección de Misa Ocayama. Y durante la semana tenemos lo que es el concurso de mascotas, charlas para los chicos en qué profesión desean orientación vocacional. Tenemos el concurso de gastronomía, concurso de danzas a nivel de colegios primarios, el concurso de antorchas, el matrimonio civil comunitario que va a ser el 26 de noviembre. Y bueno, el día central que ya ustedes saben que va a ser el 28 y 29 de noviembre. El 28 tenemos lo que es la verbena, un baile organizado por Armonía 10. Y bueno, el día siguiente el desfile y el almuerzo de camadería. Regidora, actualmente, ¿cómo está presidida esta comisión de fiestas? Bueno, actualmente la presido yo y tengo mi tesorera y mi secretario. Somos tres y mis subcomisiones que están apoyando en estos momentos. ¿Se consideró el desfile? Sí, pero como ustedes saben, con esto de que hubo huelga por los chicos que estuvieron de vacaciones, nos han dicho que solamente va a participar la escolta mayor nada más. O sea, en comparación de otros años, ¿cómo se desarrolla la actividad? Lo poco que va a haber es solamente una ceremonia. Una ceremonia y bueno, usted sabe que en Cayama no solamente están los alumnos, también tenemos una comunidad, contamos con los programas de vasos de leche, comedores, también se les va a invitar a todos ellos, contamos con la participación de todos ellos. ¿Cuántos años le va a cumplir a Cayama? 77 aniversarios. ¿Desde cuándo inicia manifiesta? Del 18 de noviembre. ¿Dónde se va a desarrollar la elección al mes de Cayama? En la Plaza de Armas de Cayama, el día 18, a partir de las 9 de la noche. ¿Y esa es la convocatoria con las chicas? Ya, ya está la convocatoria, está en el Facebook, está en el WhatsApp, ¿no? El que desea ingresar, ahí están las chicas. Justo hoy día tenemos una reunión con todas ellas para programar el día de preparación y el día que se va a presentar a las candidatas. ¿Hasta el momento cuántas ya candidatas van? Ahorita contamos con ocho, con ocho candidatas. Últimamente ahora las chicas de ahora tienen miedo a participar en un mes. ¿Pero todavía hay tiempo para la inscripción? Sí, todavía tenemos tiempo, tenemos durante todos estos días, bueno, más que todo para la preparación, porque usted sabe que eso recrea preparación. ¿Es alguna autoridad o algún personaje? Sí, todos los años es un reconocimiento a los personajes más relativos, ¿no? Bueno, no lo quería anunciar, pero ahorita tenemos a una profesora que ha participado en un programa de El agua agota, agota, se agota, que ha ganado a nivel de distrito, a nivel de la provincia. Entonces, estamos pensando en reconocerla a ella y a sus alumnos, ¿no? Porque usted sabe, siempre es bueno reconocer las cosas buenas que se vienen para el distrito y para el pueblo, ¿no?